El momento de conversar con Liliana Alvarado, ella es directora de la Escuela de Postgrados de la Universidad Tecnológica del Perú, a quien le doy la bienvenida, gracias por este encuentro con El Observador. Muchas gracias, de verdad. ¿Cómo te ha recibido nuestro país? Con mucho frío, pero con mucha calidez además. La verdad estoy muy contenta de estar acá, el evento está espectacular, mucha convocatoria, sala llena y la verdad que así da gusto. Me alegro mucho. Liliana, disrupción creativa, así decidiste llamar tu charla. ¿Por qué fue eso? Porque yo creo que muchos hablamos de innovación, pero hay diferentes tipos de innovación. La disrupción es la que genera cambios en los modelos de negocio, la que genera realmente una transformación y este evento gira alrededor de la palabra transformación. Entonces, cuando realmente hacemos transformación es cuando la innovación es totalmente disruptiva y radical. Y me parece a mí muy importante la combinación de la disrupción con la creatividad. La creatividad es pensar en ideas nuevas y la disrupción, que tiene que ver con innovación, tiene que ver con implementar esas ideas y bajarlas al mercado. ¿Tiene que ver con un cambio de paradigma? Tiene que ver muchísimo con un cambio de paradigma, con un cambio de mentalidad, con un cambio de sí se puede. Y el consumidor está dentro de la escena y es el actor principal, porque la estrategia va a comenzar en él y va a terminar en él. Por lo tanto, todo va a girar alrededor de él. Bien, ahora si hablamos de un cambio tan profundo como es un cambio de paradigma, ¿eso lleva a que sea el desafío aún mayor? Por supuesto, los retos son mayores. La idea de la disrupción creativa tiene que ver con romper el status quo. Tiene que ir con nuevos modelos de negocio. Uber, por ejemplo, es una empresa de taxis que no tiene ningún taxi. O Airbnb, que te ofrece alojamiento en todo el mundo y simplemente lo que hace es contactar personas. Tenemos muchísimos ejemplos. Netflix. En mi país tenemos un hotel en Cusco que tiene una piscina en un clima de 10 grados. Entonces tú dices, ¿cómo puede tener una piscina al aire libre en 10 grados y no está temperada? Porque 10 grados para nosotros es mucho frío, pero para la gente que viene de turista, pues es casi un solcito, ¿no? Ahora, Línea, ¿todos los mercados están preparados para estos cambios? Yo creo que el consumidor está preparado hoy día para el cambio. Porque hoy día ya no hablamos de consumidores locales, sino hablamos de consumidores globales. Y por lo tanto, ellos están viendo lo que está sucediendo en el mundo. Son realmente consumidores globales y dicen, oye, ¿y por qué eso se da allá y no se da acá? Hoy día las empresas que trabajan básicamente tecnología piensan no locales, sino piensan global. O sea, Uber no solo pensó en el mercado de Estados Unidos, pensó en todos los mercados. Y yo puedo utilizar mi aplicación que bajé en Perú en cualquier lugar del mundo. En varias oportunidades dijiste que la publicidad moderna no tiene que manipularmente, sino seducir a los clientes. ¿Cuál es esta diferencia? Mira, la seducción tiene que ver con enamoramiento. Tiene que ver con decirle al consumidor muchas veces lo importante que es para nosotros. O sea, cuando nos enamoramos, ¿cómo empieza? Empieza con un estímulo. Ese estímulo te genera una sensación. Esa sensación te genera una emoción que puede ser positiva o negativa. Si es positiva, voy a tratar de repetir esa emoción. Entonces se va a convertir en sentimiento. Y pasar del sentimiento a la fidelidad es casi inmediato. Es un pequeño pasito. Y la fidelidad es lo que todos nosotros queremos que tengan nuestros clientes. Pero ya no solo fieles, sino comprometidos. El famoso engagement del que hablamos. O sea, que los sentimientos y la emoción son claves. Son claves, sí, por supuesto. Pero acuérdate que nuestros consumidores son sensoriales. En realidad lo clave es generarle el estímulo correcto en el momento correcto. Para que se dé cuenta que ahí estoy. Porque como hoy día hay una saturación publicitaria, muchas veces ni siquiera se dio cuenta que estábamos. Claro, claro. Y esto también va de la mano al generar una experiencia. Definitivamente. El reto para las marcas es hoy día conectar emocionalmente a través de experiencias. O sea, por ejemplo, yo estoy ahorita en el Sofitel, que es un hotel precioso. Pero no es suficiente la experiencia que yo vivo con el establecimiento. Es sumamente importante la experiencia que yo voy a tener cuando interactúe con cada una de las personas que trabajan ahí. En el momento que yo comience a interactuar, que fue lo que me pasó en el desayuno y la gente es tan amable, que tú cierras la experiencia completa y le mando una foto a mi esposo y le digo, mira qué lindo el hotel. Está frente a la playa. ¿Qué te parece si venimos en verano? Porque quiere repetir la experiencia. Y además la contamos. Claro. Y no va solamente, o sea, no es solo la campaña publicitaria, sino que todo el personal, todo tiene que estar... Todo tiene que estar, digamos, consistenciado, ¿no? Porque finalmente, Sofitel, yo puedo encontrar un aviso en el diario publicitario, pero vale más el comentario positivo que yo pueda hacer en las redes sociales y que lo pueda leer otra persona al aviso publicitario único. Muy bien. Se habla mucho de neuromarketing, ¿no? Y justamente tú publicaste un libro que tiene que ver con este concepto. ¿Cómo lo podemos definir? Mira, yo creo que neuromarketing básicamente son las herramientas que utilizamos para saber si los estímulos que estamos utilizando son los correctos. Yo hablo hoy día más de neurociencia aplicada al marketing. Hoy día hay muchas ciencias que vinieron a ayudar a entender al consumidor. Tenemos la psicología, tenemos la antropología, tenemos la semiótica. Y una de estas ciencias que ha venido a ayudar a la antropología y ahora tenemos la neurociencia, que nos explica cómo es que el consumidor toma decisiones. la teoría que más se aplica es la teoría del cerebro triuno de Paul McLean, que lo descubrió en el año 42 y no lo hemos venido a utilizar sino ahora, donde nos dice que el 85% de las decisiones son inconscientes y las toma nuestro cerebro reptil, nuestro cerebro más antiguo. Tenemos tres cerebros. Nuestro cerebro córtex, que es el que piensa y normalmente piensa en el mañana, está bien o está mal lo que voy a hacer. Nuestro cerebro límbico, que es el que siente y que se sustenta en los recuerdos y en el pasado. Si vivió una experiencia positiva, la quiere volver a repetir. Y nuestro cerebro reptil, que es el que piensa solamente en el hoy. No importa si mañana voy a estar muy mal o si la semana pasada estuve muy bien. Solo va a pensar en hoy. Por ejemplo, ahora te preguntaba por los zapatos. Entonces, imagínate que yo vaya al centro comercial o cualquier chica vaya al centro comercial y la verdad solo va a pasear. Retail therapy le llaman ahora. Vamos a hacer shopping con los ojos. Entonces, ves una zapatería que está toda de oferta. ¿Qué te dice tu córtex? Oye, tienes 32 pares. Ese es el que piensa y dice, oye, a futuro no necesitas ninguno. ¿Qué te dice tu cerebro límbico? Oye, pero solo estoy mirando. Además, no pasa nada. ¿Y qué te dice tu cerebro reptil? Me llevo estos dos pares. Porque él está pensando en hoy. Hoy quiero comprarme esos zapatos. Y después comienzas a justificar la decisión. Sí, porque están baratísimos, porque hacen juego con la falda que tenía esas hojitas verdes y no tenía con qué ponerme. Y me lo merezco. Y me lo merezco, además. ¿No? O sea, hablamos un poco de eso en mi libro. Hablamos de cómo, por ejemplo, cuando yo veo que tú estás usando algo y que te queda muy bien, se activan mis neuronas espejo y yo quiero usar lo mismo que tú. Volviendo al ejemplo de tus zapatos preciosos, que me encantaron y digo, lindos, yo también quiero tener uno. Se activa mi neurona espejo. Entonces, mientras más conozco cómo funciona mi cerebro y cómo es que tomas esas decisiones, es que te puedo seducir. Porque te voy a, digamos que, este, hablar en el idioma que tú prefieres. Y me imagino que en este momento estás pensando que no es tan bueno porque podría abusar del consumidor. Claro. Pero es como cualquier herramienta. Si yo tengo un cuchillo, ¿lo utilizo para pelar fruta o para matarte? Depende de la ética. Y quién está utilizando la herramienta. Para mí, la verdad, el marketing no es tan complicado. Lo difícil es seducir al cliente, conquistar el cerebro del cliente. Eso es lo difícil. Lidia, ha sido un gustazo conocerte. Muchísimas gracias por estos minutos con El Observador. Muchas gracias a ti. Gracias por la entrevista. Chao.